¿Qué tal? Pues todos saben que soy fan de Iron Man desde hace muchos años, es como mi avatar y bueno me di el gusto de comprar este box set que estaba en una promoción muy interesante en Amazon de los primeros 10 años de Marvel Studios que es el Hulkbuster y Hulk, se acuerdan ahí en la era de Ultron que se dan de catorrazos y se estrena esta armadura por primera vez. Entonces echenle un ojito en una liga que voy a poner y si se les antoja denle click por favor y comprenla por esa vía y van a obtener un descuento interesante, la verdad esta muy muy padre, vale la pena y es algo de colección que no van a conseguir muy fácil.